106 minutos en la tarde del Planeta Juárez Estamos con la gente de Poste Digital que nos viene a hacer una nota No sé para qué, yo creo que se han equivocado Este es un proyecto que la idea comienza a rodar hace 6, 5 años a esta parte Es un proyecto de comunicación popular Es una radio comunitaria, tiene una organización cooperativa Estamos conformando la cooperativa de arte y comunicación Que nuclee a gente que trabaja en la comunicación social y en el arte Y le dé un marco legal, un ordenamiento con posibilidad de salir a brindar el servicio que brinde En un marco que le regularice tanto sea los ingresos como la inclusión social Como un ser trabajador, digamos, que aporta a la sociedad Habitualmente surgen los colectivos y los colectivos tienen la necesidad de una herramienta Y es así como nace una radio comunitaria Pero nosotros creemos que hace falta un trabajo a nivel superestructura A nivel comunicación, a nivel cultural Porque escuchamos que todo el mundo por ahí a lo mejor se queja de este sentir social De este imaginario colectivo que hay acá Pero por ahí se conforman pocas acciones para atender esas necesidades Bueno, esto se quiere proponer como una de ellas Y está generando un movimiento alrededor de la casa de la plaza Un poco como es el nombre que le hemos dado a la casa Porque estamos al frente de la plaza Sarmiento En donde funciona la radio, en donde funciona la huerta En donde estamos tratando de trabajar en red Con algunos colectivos o con algunas agrupaciones Digamos, que vienen trabajando con un sentido de acción social O sea, hay que trascender la casa Hay que trascender la radio Hay que trascender la huerta O sea, un poco son medios Medios para lograr fines consecuentes Con la política de acción que tenemos Que es en base a una comunicación liberadora En base a una comunicación popular Y en base a que la gente se apropie de territorio Se apropie de herramientas Se apropie de sistemas productivos Y genere una construcción de sentido con un cambio Un cambio de participación De respeto a la diferencia De igualdad de oportunidades Desde aquí, desde la casa de la plaza Comenzamos el taller de radio Radio comunitaria y comunicación popular Son los dos temas que vamos a abordar Aparte de profundizar un poquito la teoría Con respecto a lo que es la comunicación popular La radio comunitaria y todo eso Vamos a hacerlo directamente práctico Ameno, divertido, entretenido Cosa de que en el término de dos meses Diez martes consecutivos Así, esté terminado el taller Con las prácticas Y al final, como decimos nosotros Salís haciendo radio El cupo, digamos, que hemos hablado Es limitado por una cuestión de espacio Si se llega a dar la posibilidad De que hay mucha gente interesada O que se empiece a correr la bola Y dicen, ah, mira, bueno, me gustaría hacerlo Lo vamos a reiniciar Recontinuar Hasta cumplir todas las expectativas Además Queremos ir haciéndolo cada vez un poquito más complejo En otras áreas En otros temas En la parte técnica de edición O sea, todo ese tipo de cosas Que la persona que haga el taller Hoy con una computadora Un micrófono Puede armar un programa de radio Y sentarse Y hacer todo solo No es la idea de hacer todo solo La idea es hacer en conjunto Porque esa es la idea La cuestión comunitaria Trabajar en equipo Y todo lo demás Pero Una cosa es trabajar en un equipo Que todos saben hacer todos En todas las áreas Y otra es Cuando por ahí de pronto pasa que Estoy solo No sé con quién hacerlo Y que yo Pues yo puedo empezar